Gracias. Las explicaciones y las correcciones las guardo para adentro, que es una evidencia que no estamos bien. Pues sí, que no hemos hecho un buen partido. Evidentemente también. Es que el partido viene condicionado por una jugada. Para mí es falta al portero en el gol y eso, quieras o no, te condiciona. No es lo mismo empezar o seguir con un partido que va de igual a igual, que ya con un resultado favorable a un buen equipo, que te hace creer más en lo que estás, que a ti te entra. Esa urgencia, esa necesidad, esa obligación, que te entran dudas, porque dices, ostras, ya vamos por debajo en el marcador. No hemos perdido por esto. La gente no se equivoque porque luego mañana culpa al árbitro. No, no, yo no culpo a nadie. Igual que no empatamos en Alcorcón por el árbitro, pero el tercer gol fue fuera de juego. Entonces, bueno, pues estas cosas condicionan. Luego, a partir de ahí, pues nos han entrado, pues eso, nervios. No hemos estado bien. No hemos sabido circular. No hemos sabido, no hemos generado. Ha sido de los partidos que menos ocasiones hemos generado. Evidentemente, de delante había un buen equipo, bien plantado, pero nosotros en ningún momento le hemos dado sensación de que podíamos empatar o podíamos llegar con claridad, hacerle daño. Bueno, no hemos estado bien. Eso es una evidencia. Salvo Valladolid, el equipo siempre ha competido. Salvo Valladolid hoy, bueno, hablo de lo reciente, por lo que me preguntas tú, Javi. Sí, siempre el equipo ha estado más cerca de empatar o ganar, a pesar de que el resultado al final haya sido derrota o empate. Hoy no. Hoy no hemos jugado bien y hemos estado, hemos cosechado una derrota que yo creo que condicionada por ese primer gol, pero donde el equipo no ha tenido esa reacción de otros partidos y esa valentía, esa no. Ahora tendremos que corregir, corregir desde la seguridad defensiva, desde la agresividad y la intensidad y la contundencia defensiva y corregir desde no perder esa pegada que siempre hemos mostrado. Tampoco volvernos locos, sino tener toda la tranquilidad para detectar dónde estamos cometiendo algún error más, corregirlo y mejorar, porque evidentemente seguimos a tiempo de todo. ¿Ha usado hoy el equipo mucho del pelotazo largo o es que no ha sabido aprovecharlo como en una anterior ocasión en otros partidos? A ver, repíteme la pregunta. Si hemos abusado... ¿Se verá que el equipo ha jugado demasiado en largo y de manera inerte o que no lo hemos aprovechado como en otros partidos que hemos generado mucho con balones largos a los delanteros? ¿Tú crees que nosotros jugamos directo? Lo que ha habido es poca circulación, poca claridad. Es verdad que en algunos momentos hemos lanzado más que en otras ocasiones, porque cuando no entras por un lado te pone nervioso y quieres entrar por otro. Nosotros no somos un equipo de juego directo. En ningún momento de la temporada lo hemos sido. Esa es mi perspectiva. La tuya es otra. Respecto máximo. ¿Has hablado de la acción de Raza? ¿La has visto por la televisión o la inversión del terreno? Pues en el campo ya me ha aparecido, aunque he dudado. Porque además es que yo la sensación es que el árbitro le había pitado falta. Le he preguntado a Razak. Razak está indignado. Pero es que yo la he visto. Claro que la he visto. Sí, es que yo he tenido el careo en Canal Plus. Para mí, Ángel, que está en punta del Zaragoza, está con el portero. Dentro del área pequeña, el portero, para empezar, es que el entrenador rival, no le habéis preguntado, pero el entrenador rival en el careo, en el final del partido, ha reconocido que era falta. Porque ha dicho lo mismo que he comentado yo. Dentro del área pequeña, al portero no se le puede tocar. Entonces, ya te digo, para mí hay dos contactos susceptibles de pitar falta. El primero que Ángel se coloca y bloquea un poquito la salida y ya desequilibra. Y el segundo, Cabrera, que viene en carrera y que le choca. Y que, bueno, ¿se puede no pitar? Pues como todo, se puede no pitar. También hay un fuera de juego que he visto en las imágenes y que no he dicho nada en el gol de Ángel que no es fuera de juego. Y, sin embargo, a mí me había parecido muy claro. También te digo que había pitado antes de que chutara. O sea, no sé si Razak hubiera parado o no, pero había pitado antes de que chutara. Pues esto es fútbol, pero normalmente, últimamente, los errores siempre están porque estamos en esa dinámica. El fútbol, y más en segunda división, es mucho de dinámicas, de inercias y a veces, pues ganas muchos partidos y dices, el equipo no termina de transmitir y, sin embargo, gana, gana, gana. Y ahora, pues el equipo no termina de estar tan mal como se le puede pintar y, sin embargo, no gana, no gana, no gana. Bueno, pues ahora tenemos que tener tranquilidad, sobre todo dentro. Tenemos que cambiar la dinámica ya y tenemos que ganar el próximo partido que disputamos. Y tenemos que volver a la senda del triunfo y a ser un equipo sólido, y a ser un equipo con más pegada, y a ser un equipo que gane partidos. Con juego directo, con juego de contraataque, con juego de elaboración. Me da lo mismo. Mientras matemáticamente la situación no diga lo contrario, ¿tú crees que por un partido debo cambiar ese pensamiento? Yo por lo menos no, si vosotros lo cambiáis, estáis en vuestro derecho. Mucha gente ya cuando hemos sido primeros o segundos, que hemos estado 15 jornadas, hablaba de que no veía al equipo. Por lo tanto, ahora estará más a su favor. Ahora mismo, pues yo sigo pensando que podemos aspirar absolutamente a todo. En el peor de los casos, yo creo que vamos a estar a tres puntos del segundo, ¿no? En el peor de los casos, del segundo, a siete del líder. Creo que es así. No la verás ganado para el Leganés, que si gana es el segundo, y el que está a tres puntos, si no estás a uno o a... Yo, mi cabeza, solo pasa ganar cada partido para luchar por ascenso directo, para intentar ser campeón, y mientras las matemáticas no me digan lo contrario, yo voy a seguir trabajando para esto. Y es mi objetivo, y es en lo que creo y en lo que confío. Última, Rafa. ¿Tú te ha perdido muchísimo la clasificación? ¿Por qué te preocupa eso de los averajas? ¿Por qué te ha perdido alguna cosa que no te ha costado importante? Bueno, todo es importante. Aquí se subió por un averajas. Se metió en playo ya por averajas, me parece, y se consiguió el ascenso por averajas. ¿Tú crees que es importante o no? Vital. Pero, bueno, es que lo más importante, y hoy había hablado de tres objetivos. El primero, ganar sí o sí. El segundo, dejar la puerta a cero. El tercero, pues intentar no perder puntos en los minutos finales. Y superar a un rival en el gol averajas, precisamente. Bueno, pues no hemos conseguido ninguno de los tres, pero mientras ganes es lo primero, y mientras sumes está bien. Luego hay que cuidar todos los detalles, y el gol averajas es un detalle importante. Venga.